Y Link Digital, líderes en publicidad en día pública, presenta TVU Noticias. Sábado 25 de agosto, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a la revisión de las noticias en TVU. Vamos de inmediato a un adelanto de las informaciones de la presente jornada. Titulares. Dura realidad siguen las reacciones por la marginación de los servicios hacia Coronel Lota y Tomé del perímetro de exclusión del transporte público. Medida será postergada, lo que implica la ausencia de un subsidio que baje las tarifas. Nueva manifestación. Familiares de detenidos desaparecidos y víctimas de la dictadura volvieron a salir a las calles. Apoyaron acusación contra jueces de la Corte Suprema por los indultos y criticaron la postura del gobierno. Gran innovación. Hoy en una nueva nota científica le contaremos acerca de la vacuna para prevenir el virus santa que se desarrolla en la Universidad de Concepción. Patente ya fue ingresada y se espera que pronto esté disponible en el mercado. Sigue generando polémica la decisión del gobierno de marginar del sistema perímetro de exclusión a los servicios que van hacia Coronel Lota y también Tomé. Hablamos de servicios de la locomoción colectiva. Esto va a redundar en la ausencia de subsidios como lo tiene el Gran Concepción con la licitación que está vigente para bajar las tarifas. Y también esto va a derivar en la ausencia de mayor fiscalización sobre estos cuestionados servicios hacia las comunas mencionadas. Para nadie es novedad el problema que presenta el transporte en nuestra región. Alzas de pasajes, poca modernización y en algunas comunas simplemente sin regulación. Es por eso que se hace necesario normar el transporte. Más aún en comunas como Lota, Coronel y Tomé, donde suele ser mucho más complejo. El perímetro de exclusión es, de hecho, la gran solución que por años se viene considerando. Ya que no solo les permitiría contar con un subsidio del Estado, sino que mejorar la operación de las máquinas y evidentemente una compensación tarifaria. Sin embargo, toda esta idea que ya debía estar implementada quedó en nada. Los motivos, la falta de recursos. Lo que el Ceremi transmitió, Jaime Aravena, es que este año no se va a poder incluir por un tema, como tú lo dices, presupuestario. No hay plata para generar el perímetro de exclusión en esas comunas en este momento. Pero sí se está trabajando para incluirlas el próximo año. De esta forma y pese a que el gobierno anterior había comprometido los fondos, nuevamente se tendrá que esperar. Para algunos, una discriminación a las tres comunas, que por años se han visto complicados por el transporte. Son discriminados respecto de los beneficios sociales que tienen el resto de los habitantes de la provincia. Entonces, si se tomó una decisión como Estado de beneficiar con la rebaja del pasaje a través del subsidio que se le entrega a los dueños de la locomoción colectiva, yo no veo por qué no construyamos un acuerdo generoso, robusto, sustantivo, pero al mismo tiempo lleno de virtudes para los ciudadanos de Tomé, de Coronel y Lota. Lo más preocupante es la comuna de Tomé, pues ésta ni siquiera cuenta con alguna regulación a diferencia de Lota y Coronel. Aunque claro, todas requieren soluciones y no congelamientos. Los recursos estatales se manejan de un año a otro y se dejan zanjados del año anterior. Por lo tanto, si no existen, ya no se puede hacer nada. Ahora, como les digo, el Ceremi ya dio la información y para el próximo año se está trabajando en eso. Cambia el gobierno, cambia el signo político y tenemos un retroceso. No puede ser. En materia de beneficios sociales no se puede estar jugando con las personas, no se puede estar interponiendo el interés político particular, mezquino, pequeño, para lograr estos acuerdos y beneficiar al conjunto de la sociedad. Una temática que al menos ya visualiza avances, pues este lunes se concretará una reunión con la ministra de Transporte que llegará a la zona para abordar el ahora polémico perímetro de exclusión. Vamos al ámbito económico. Continúan también las reacciones acerca de lo que fue el anuncio de reforma tributaria del actual gobierno. En la Cámara Nacional de Comercio, eso sí, sostienen que esperaban un mayor beneficio en cuanto a la baja de impuestos. Claro que sectores de centro izquierda también siguen manifestando sus críticas a este proyecto. Ha sido el tema en materia económica durante la semana. Anuncios del presidente en cadena nacional y un sinnúmero de reacciones a la nueva reforma tributaria. Uno de los actores, la Cámara Nacional de Comercio. Nosotros como gremio, como Cámara Nacional de Comercio, fuimos grandes detractores de la anterior reforma tributaria porque dijimos que iba a traer una serie de consecuencias que finalmente o desgraciadamente tuvo aquellas aprehensiones que expresamos en el inicio. Fundamentalmente de cara a la inversión en el país. Pero para la Cámara Nacional de Comercio, los anuncios del presidente no son totalmente óptimos para la inversión. Sobre todo porque se mantiene la tasa de impuestos a las grandes empresas, uno de los más altos de los países de la OCDE. Bueno sería que en esta reforma tributaria, eso estamos promoviéndolo como idea gremial, quedara consignado un artículo que dijera que en un año o dos más se va a revisar obligatoriamente la tasa de impuestos a las empresas. Que quedara esa señal, por lo menos en la ley, planteada para que los inversionistas supieran que en un plazo razonable se podría revisar a la baja esta tasa, sobre todo si el país creciera. En tanto, desde el movimiento No Más AFP entienden que los anuncios del Ejecutivo no son lo mejor para los chilenos porque las empresas no representan todo el espectro de los impuestos fiscales. Yo diría procesos alambicados que la ciudadanía, el común de la gente no comprende. No comprende porque efectivamente son alambicados, buscan tratar de modificar este tema de la tasa de impuestos con el único objetivo de favorecer siempre a los poderosos, porque en general nosotros ¿qué pagamos? Nosotros somos los que aportamos desde el punto de vista relativo mayor contribución al erario nacional porque aplicamos el impuesto más regresivo que el IVA, cuando compramos el pan en la mañana estamos destinando la fracción mayor de nuestro ingreso al impuesto general. Nuevo proyecto de reforma tributaria que será ampliamente discutido como lo fue en su momento las reformas del gobierno anterior. La desventaja que tiene el Ejecutivo es que el oficialismo no tiene mayoría en ambas cámaras. El martes, en tanto, se espera la presencia del titular de Hacienda, Felipe Larraín, en el Bío Bío. Y el tema de los derechos humanos sigue vigente en nuestra zona. Hoy se llevó a cabo una nueva marcha por parte de familiares de detenidos desaparecidos. Con esta intervención y con estas palabras se desarrollaba durante este sábado una nueva marcha por los derechos humanos. Y es que pasan los años y la sed de justicia sigue tan viva como en ese periodo. Y ante el escenario actual de la justicia chilena, sobre los indultos concedidos al menos a cuatro reos de Punta Peuco, se hacía más necesario salir a la calle. Esto también reciente a los fallos que ha dado la Corte Suprema. Lo que queremos es que en Chile haya eso, impunidad. Que se haga justicia a nuestros familiares de niños desaparecidos, ejecutados políticos. Y al no olvidar, y al que nunca más en Chile vuelva a suceder lo que nos pasó a nosotros. Con una gran convocatoria y con esta manifestación en el frontis de la Catedral, se realizó además una especie de análisis a la postura del actual gobierno. Para nosotros todos los gobiernos democráticos han sido pasivos porque ninguno quiso saber la respuesta y decirnos dónde están nuestros familiares. Dieron pequeñas pistas, pero nunca la verdad. Realmente ha habido algunos casos de justicia, en el caso de mi esposo hubo justicia, pero no ha habido verdad. Lo cierto es que estas manifestaciones se continuarán, tal y como escuchamos, al menos hasta que se logre llegar a la tan anhelada verdad. ¡Arancidia cuando vuelva me va a tener que explicar todo esto! ¡Es que no vuelvo! ¡Ahora el chao jefe es para toda la vida! ¡Quiero ser la vida que quiero con mi pie! ¡Es de por vida! ¡Para tu salida! A 10 minutos del centro, en el kilómetro 1.4 Camino a Penco, se encuentran las canchas del fútbol profesional del Club Deportivo Universidad de Concepción, el cual posee un sistema de base elástica o shockpad que disminuye el riesgo de lesiones. Por ello, los profesionales las prefieren. Además, se cuenta con cafetería, amplios estacionamientos, camarines completamente equipados, fácil acceso, seguridad las 24 horas, excelente iluminación, primeros auxilios y un doble sistema de drenaje que permite jugar bajo la lluvia. Reserva tu cancha en www.cdcampaniludec.cl Campo Deportivo Campaniludec, donde entrenan los profesionales y juegas tú. Volvemos. Hace un tiempo ya que se viene trabajando en la Universidad de Concepción una vacuna contra el virus anti-innovación que está bastante avanzada. De hecho, ya se inscribió la patente para su derecho intelectual y se espera que pronto esté en el mercado. Todo se lo contamos en la siguiente nota científica, en la voz de José Ignacio Valenzuela. Es la noticia de casi todos los veranos. El contagio de virus santa, el cual a la fecha solo tiene tratamientos paliativos. Aunque en la Universidad de Concepción, específicamente en la Facultad de Ciencias Biológicas, se desarrolló una vacuna recombinante, es decir, que trabaja con la manipulación del ADN de dos proteínas del virus y que protege contra el síndrome pulmonar que ésta provoca. Desarrollamos la vacuna, básicamente tomamos el segmento de ADN que codifica para estas proteínas, lo introducimos dentro de vectores de expresión y esto lo transferimos a una levadura. Y esta levadura ahora comienza a producir los antígenos que normalmente están presentes en la superficie del antivirus. Son cuatro las personas que se encuentran trabajando en este proyecto. La primera vacuna que previene el antivirus y que, según el profesor, es comparado solo con el trabajo científico realizado por el Ejército de Estados Unidos. Hasta el momento ha experimentado en hámsters y ratas con resultados positivos. Un trabajo que lo tiene contento, ya que hace pocos días presentó la patentación de esta vacuna ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. La realidad es que presentar esta patente al INAPI es un alivio para nosotros. Elimina la posibilidad de que algún otro grupo en el mundo desarrollara algo similar y todo este tiempo de trabajo un poco no hubiese servido para nada porque estaríamos violando la patente de otro. Pero es solo un alivio. No significa que es el fin del trabajo, para nada. Presentar la patente ante el INAPI básicamente implica que la etapa de más alto riesgo científico concluyó. El trabajo ha sido principalmente desarrollado por el Centro de Biotecnología y Biomedicina S.P.A. junto al apoyo de la Universidad de Concepción y con financiamiento de la Corfo. Espera que prontamente esta vacuna ingrese al mercado ya que son varios grupos que se arriesgan a contraer este virus debido a sus ocupaciones. En un escenario ideal, las personas que van de más alto riesgo, aquellas que se dedican al ecoturismo, aquellas que trabajan en el campo, aquellas que pertenecen al ejército, deberían ponerse la vacuna. Esa es mi opinión. Si la fiebre amarilla es una vacuna endémica en Brasil y tenemos que ponernos una vacuna para viajar a Brasil contra la fiebre amarilla, entonces, si usamos la misma línea de razonamiento, en principio las personas que vengan del extranjero y que decidan hacer ecoturismo en Chile, también ojalá deberían ponerse una vacuna contra el antivirus, el entendido de que es antivirus endémico. Una vacuna que dentro de los próximos 12 meses debiera ser patentada por el INAPI. Un avance de alto impacto que se está desarrollando en la Universidad de Concepción y que podrá evitar que las personas contraigan las enfermedades provocadas por el virus Santa. Y hablando de innovación, esta también es una gran innovación. Fíjese que exponentes locales, un grupo de personas, dieron forma a parlantes hechos con Greda, un invento que incluso ha sido reconocido en el extranjero. Mapuwaquén Mapuwaquén En Mapudungún sería el sonido de la tierra, el cual se plasma en estos equipos de alta fidelidad. Su creador es chileno y actualmente está en Alemania para promocionar su producto. Videoconferencia para conocer más aspectos de su proyecto. Aquí en Chile hablamos con el artesano Engreda de la Comuna de Nacimiento, que es parte de esta iniciativa hace ya dos años. Esto significa mucho para mí. Desde que estoy en Mapuwaquén, he recibido muchas ofertas de distintas personas, de trabajo, de solicitudes para conocer la comuna y sin duda la región. Es un producto local. Me atrevo a decir que más que nacional, es regional. Pero en esta cadena de trabajos, una parte importante es el sonido. La idea es que se vea bien y, por supuesto, que suene bien. Para este hombre, un orgullo trabajar en esta iniciativa. Pero antes de seguir, escuchemos un poco. Y qué mejor que rock. De chico siempre me ha gustado lo que es la música, parlante. De hecho, hacía mis conexiones cuando era chico. Pero ya hoy en día llegar a algo que es importante, algo que es novedoso. No me lo esperaba, jamás lo imaginé. Pero de lo cual estoy muy agradecido. Estoy muy contento de poder formar parte de esta familia. Porque más que un equipo, nos consideramos una familia. Este proyecto ha sido patrocinado por el Comité de Desarrollo Productivo del Bio Bio y también por Sidere Bio Bio. También ha sido nominado a diversos concursos nacionales e internacionales, obteniendo buenos resultados. Contentísimos, orgullosísimos. La verdad que estos son los proyectos que nosotros buscamos como Corfo, como Comité, ¿cierto? Esto es buscar la innovación. Esto es innovación mezclado con artesanía. La verdad que este es un proyecto fabuloso. Y aquí está Corfo. Lo que yo digo es que lo sientan como un aliado estratégico. Lo apoyamos en un inicio. Lo estamos apoyando ahora. Vamos a seguir en camino conjunto. Y la idea es levantar ese tipo de emprendimientos acá en la región. Piezas únicas, pero también así su precio, que van desde los 172 mil pesos hasta los 611 mil. Para valores especiales por el lanzamiento del crowdfunding, hay que ingresar a www.mapuwaquen.com, iniciativa que busca potenciar y continuar plasmando la identidad de nuestra zona en todo el mundo. ¿Qué le parece? Notable. Vamos a Talcahuano porque al Mall Plaza del Trébol llegó una feria campesina que estará hasta el día de mañana con interesantes productos. Hortalizas, orquídeas, café de trigo y artesanía son solo algunas de las cosas que puede encontrar en el Mall Plaza Trébol. Sí, escucho bien. En el sector Aires del reconocido centro comercial hay un mercado campesino. No se trata de una tienda nueva, sino más bien de una feria organizada por INDAP enfocada en potenciar los productos de nuestra región. Solo ponga atención. Confeccionamos productos en pita, hacemos desde pequeños posahoyas hasta grandes murales. Hacemos productos de uso utilitario, como comentaba, haciendo bandejas, posahoyas, canastos y productos de ornato como grandes murales, alfombras, centro de mesas. Y también traemos chalequitos para niños pequeños, en línea infantil, en lana de oveja. Y si lo que quiere es adornar su hogar con estas hermosas orquídeas, aquí tiene una excelente opción, ya que no solo hará que su casa o jardín ilusca, sino que garantizan durabilidad en el tiempo. Tenemos dos tipos de orquídeas, en planta para cultivar dentro de la casa y también tenemos nuestro producto de exportación, que es esta vara, que dura cinco semanas en florero. Está súper bueno y entretenido para venir a visitar. Si ya se entusiasmó con esto, de seguro el siguiente producto le gustará. Y es que nadie se puede negar a una buena taza de café, más aún si es completamente artesanal de trigo y de sabores. Mi producto es café de trigo gourmet, ya, estamos hablando de café de trigo, la base, y más incorporamos productos que aporten a la salud. Por ejemplo, la castaña, higo, la mosqueta y la especie, cacao. Para todos los gustos y para todos los tipos de bolsillo. Si ya se entusiasmó, apúrese, ya que este mercado campesino estará solo hasta mañana en el Mall Plaza del Trébol, por lo que la invitación está más que hecha. Arancibia, cuando vuelva, me va a tener que explicar todo esto. Es que no vuelvo. Ahora el Chao Jefe es para toda la vida. ¿Quién nos presenta a Chao Jefe de por vida? Que te premia con sueldo para toda la vida. ¡Chao Jefe! ¡De por vida! ¡Para toda la vida! Tecnical, líder en importación y distribución de perfiles de aluminio. Cristales sin coloros, bronce, azul, verde, reflectivo. Cristal laminado inastillable y accesorios y quincallería. Gran stock para cubrir las demandas del mercado y despacho a todo el país. Alta tecnología en sus procesos de corte de cristales y armado de tremopaneles. Tecnical, 20 años de experiencia en perfiles de aluminio y cristales. ¡Suscríbete al canal! Una persona lesionada fue el resultado de un accidente registrado esta tarde en Concepción. Revisamos esta y otras informaciones en la siguiente síntesis. Literalmente incrustado quedó este Toyota Corolla en este poste, en las intersecciones de Pratt con Eras. Por causas que se investigan, este auto colisionó con este Hyundai Accent. El resultado, a la vista. Se investigan las responsabilidades de los conductores en un hecho que dejó a una persona lesionada. La persona lesionada sufrió una lesión en el tórax y con eso ya se dio la orden para ser inmovilizada y entregar a la persona el salmo. Asamblea General de Sindicatos Afiliados a Ferepa Bio Bio se desarrolló esta semana. Diversos temas, pero uno en particular, la iniciativa de la instalación de salmoneras en la costa del Bio Bio. Situación que ha movilizado a parlamentarios y ahora al sector de los pescadores artesanales. Hay unanimidad en las caletas de la región, de las 74 caletas de esta región, es que están en contra, que las salmoneras se instalen acá. Por lo tanto, eso a nosotros nos da nuevos brigos, nos da mayor seguridad de lo que estamos haciendo y creo que nuestro discurso será potente de aquí en adelante en el futuro. El transporte público en nuestra zona cada día presenta nuevos desafíos para un sistema más eficiente. Identificar problemáticas y dar soluciones innovadoras a esta es lo que se pretendió en la Jacatón organizada por la Macro Facultad de Ingeniería de Chile y diversas casas de estudio de la zona. El problema de transporte es algo que se viene, sobre todo porque ya nos dimos cuenta que ampliar las calles no es la solución, sino que más bien es bajarnos de los vehículos y pasar al transporte público, que ya tienen un mayor volumen de personas. Y desde ese punto de vista, la idea de los jóvenes que son más transgresores son bastante importantes para tomar en consideración en este tipo de problemáticas. Este es el segundo evento de este tipo en la zona, logrando grandes avances durante el año anterior en trabajos conjuntos con el Ministerio de Transportes. Vamos al deporte. El equipo de básquetbol de la Universidad de Concepción se sigue reforzando, sumó al destacado basquetbolista nacional y de amplia trayectoria, Eric Carrasco. Con todo, se está reforzando el equipo de básquetbol de la Universidad de Concepción para disputar a la Liga Nacional de Básquetbol 2018-2019. A las filas del Campanil llega Eduardo Lalo Sepúlveda, base de 32 años, proveniente de Español de Talca. Tiene claro sus objetivos para esta temporada con el cuadro universitario. El objetivo por el que vine fue porque quiero ser campeón. Ha sido bastante esquivo para la institución el título tanto en Liga Nacional como en la edición anterior de la DIMAYOR donde fueron campeones en el 2012. Quien se suma al plantel es el venezolano Carlos Milano, también de 32 años, que forma parte del elenco Auricielo que juega a The Sub. También quiere ganarlo todo con el equipo y sabe que su experiencia será un pilar fundamental para lograr los objetivos. Bueno, nosotros, el vano sexto, pienso que se comienza de la parte defensiva. La parte ofensiva llega sola. Si yo mantengo una buena defensa, no tendré problema en la parte ofensiva. Quien también sabe de experiencia es Eric Carrasco. Fichaje que remesó el mercado, ya que llega al club tras jugar tres temporadas en Valdivia. Afirma que su juego se basa en dar más asistencias que en lo individual. También manifestó que llega a la institución más grande del país y sabe que la hinchada cumple un rol fundamental. No, que nos vengan a acompañar. Creo que hace mucho tiempo que no viene tanta hinchada como cuando yo empecé jugando en contra, pero también depende de nosotros, depende de cómo nos vaya, depende de cómo la actitud y cómo el básculo que demostremos. Tres refuerzos que buscan empezar con toda la Liga Nacional de Básquetbol 2018-2019, que comenzará el próximo 30 de septiembre. Carrasco es el refuerzo más llamativo, pero había otros también que destacamos en la nota. Y se acerca el 18 de septiembre, no queda nada para terminar este mes de agosto, y en Talcahuano comenzaron a impartir clases de cueca gratuitas. Además, en Florida hubo un certamen del baile nacional. Ya se siente en el ambiente los aires de celebración patria, el mes del año donde se realza el espíritu de ser chileno. Pero también a las ganas de pasarlo bien se suman las de aprender nuestro baile nacional. Así lo entendieron en el Consejo Local de Deportes y Recreación en Talcahuano, donde están impartiendo clases de cueca chora gratuitas. La cueca chora tiene un tema más de expresión y de comunicación entre la pareja. Hay un poco de sentimiento que fluye cuando uno baila y no es tan estructurada como la cueca guasa, que es muy linda por los demás, pero la cueca chora tiene un encanto especial. Taller abierto a toda la comunidad y que si bien es un espacio de carácter formativo, puede convertirse en la base para ser los futuros representantes de la comuna en este baile. Siempre me ha gustado la cueca, la cueca guasa y la bailo, y me ha entusiasmado mucho también la cueca chora y no había hecho nunca un curso. Esta cueca es como más liberal, o sea, voy a bailar como salsa, o sea, es más suelta que la otra cueca. Y continuemos con la cueca, pero esta es a nivel escolar, donde la localidad de Cupio Lemo, perteneciente a Florida, fue la sede del Encuentro Comunal de Cueca. Participantes mostraron sus ganas y talento. Es una bonita experiencia representando a mi liceo y sentir el apoyo de mis familiares, compañeros y profesores. Me parece bien porque todas las personas que quisieran bailar cueca pueden bailar aquí. Que se incentiven a bailar porque esto es algo muy hermoso para el país y para nosotros igual. Aquí se evaluaron dos modalidades de cueca, la lugareña y la tradicional. Están todos los establecimientos participando, ha habido una gran puesta en escena, el nivel creo que está bastante bien. Cultura e identidad floridana retratada en estos niños y jóvenes que disfrutaron de este encuentro. Los ganadores representarán a la comuna en el siguiente encuentro provincial de Cueca. Arancibia, cuando vuelva, me va a tener que explicar todo esto. ¡Es que no vuelvo! ¡Ahora el Chao Jefe es para toda la vida! ¿Quién nos presenta a Chao Jefe de Por Vida? ¡Que te premia con sueldo para toda la vida! ¡Chao Jefe! ¡Chao Jefe de Por Vida! ¡Para toda la vida! ¿Sabes que a 10 minutos del Centro de Concepción puedes arrendar la cancha donde entrena el equipo profesional de la Universidad de Concepción? ¿Cómo reservar la tuya? Ingresando desde tu móvil a www.cdcampaniludec.cl Y desde ahí nos contactas llamando, enviando un WhatsApp, utilizando la aplicación o de manera presencial. Formas de pago, transferencia electrónica, efectivo, tarjeta de crédito o débito. Campo Deportivo Campaniludec, donde entrenan los profesionales y juegas tú. Algo del fútbol para terminar. Ayer la Universidad de Concepción cayó frente a Curicó unido por un gol a cero. Así que sin poder vencer el Campanil en esta segunda ronda del torneo de primera división. Y Guachipato esta tarde, hace muy poco, empató a cero ante el buen equipo de Antofagasta en el Estadio Cap de Talcahuano. Todo el resumen deportivo, los goles, por supuesto, el próximo lunes en nuestro bloque de deportes. Que tengan un buen domingo, buenas noches y que compartan con su familia lo que queda de este fin de semana. Hasta el lunes. E-Link Digital, líderes en publicidad en día pública, presentó TVU Noticias.